El sábado explotó Ibiza 89.5 con La Bella y la Jungla en su temporada número 15. Más integrantes, todas las voces, segmentos nuevos, curiosidades, cultura y diversidad en este programa que reúne al público de todo el mundo por la buena onda, la energía positiva y la diversidad cultural que se plantea sábado a sábado. Sumando juegos, regalos, sorteos y la mejor música, este comienzo fue un éxito total. Como siempre, más que nunca, volvió la alegría y la buena onda a la radio con La Bella y la Jungla de Ibiza 89.5. ¿Cómo les va? Hola, hola, hola. ¿Cómo les va? Muy bienvenidos a La Bella y la Jungla de Ibiza 89.5. Estamos con Mariana, que es otra de las integrantes de esta Jungla 2022, la psicóloga Mariana Ruiz. Y el accidente reiterado y dependiendo la zona que afecte, trae un mensaje del mismo modo que lo trae el síntoma. Majo Sosa junto a Rocío Cordobayala, son las titulares de la agencia High Management. Claro, por ahí está bueno este lugar que nos das, Anabel, porque justamente desde el día que pusimos, hace cuatro años que estamos con Roque, iniciamos con High, justamente queremos empezar con un concepto distinto en lo que es la moda. Nos acompaña también lo que es la inclusión que se está dando. Entonces, bueno, cambiaron como bastante los requisitos y por ahí, hoy no hace falta tener un metro setenta y cinco, ser muy alta o cuestiones más físicas con la delgadez, todo lo contrario. Y nos permite incluir muchos más perfiles a lo que es el mundo del modelaje, ya sea desde la edad, ya sea muchas cuestiones. Y la verdad que eso está buenísimo, lo festejamos. Y nosotros, bueno, desde High, que tenemos nuestra área de staff, de modelos y también nuestra academia, en la academia los vamos preparando con esos conceptos. Sumando gente a nuestro staff, y en este caso sumamos un bloque infantil, así que bienvenidas. Cuatro mujeres quedamos, María. Quedamos mujeres, sacamos a los hombres en esta oportunidad, y sumamos a Zoe Bidoni, que es la encargada del bloque infantil. Bienvenida, Zoe. ¿Cómo estás? ¿Buen día? Bien. ¿Todo bien? Sí. Bueno, ¿de qué se va a tratar este bloque? ¿De contarnos? Gimnasia deportiva. Bien, hoy vas a hablar de gimnasia deportiva. ¿Quién nos acompaña? ¿Estás con? Pía Bartoli. Hola, Pía, buen día. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Nos venían escuchando? Sí. ¿Sí? En la radio y en tele. Así que les mandamos un beso a toda la familia. ¿Vos te estás escuchando a la familia? Sí. Ah, bueno. ¿Tu padrino de Rosario? Por lo menos sí. ¿Eh? Porque ella está mandando mensajes. Y toda la merd, se dice. Mucha suerte. Suerte no se dice, se dice merd. En este debut del bloque infantil. Sí, muy linda. La próxima vamos a ver qué organizamos. Algo diferente, un jueguito entre nosotros, volvemos bloqueados diferente. Marina le gusta jugar también. Mirá la cara de Martín. Totalmente. Ah, pero Martín después se deja, digamos. Sí, sí. ¿Cómo? No. No, no, no. Él se resiste. No se resiste. Él hace así, pero después accede. Es como que se ha puesto cada disfraz. ¿Están hablando de mí o...? Sí, no, del 1. No, él ya ahora se va a tener que también. No, él ya va a tener que llorar, no le queda otra. No le queda otra. Sí, sí. Bueno, ¿alguien sabe decir si llueve mañana, hoy o cuándo? Mañana... Gabo, Gabo. A ver, Gabo, pero... Gabo, ayuda. Creo que mañana y el lunes. El lunes es probable. Y el lunes la temperatura quizás empiece a bajar. Claro, ya sería bueno que vaya a bajar. Voy a secarlo. Hasta 22, tampoco. Tampoco tanto. Bueno, pero de noche... Yo tengo tapada. ¿Ustedes? También. Si es necesario, pongo el aire. No. No hablamos más. Un beso, nos filmamos. Hasta el próximo sábado. Chau, chau, chau. Chau, chau, gracias.